he quedado con alguien que conocí por pura casualidad a ver yo empecé a publicitar su libro en redes sociales pues como hago con otros libros y automáticamente empezó a seguirme en redes yo le seguí a él de vuelta la casualidad hizo que nos encontramos en barcelona en la primera presentación de su libro así es que bueno le tenéis en pantalla hoy me tomo este rico café con mi queridísimo diego gonzález segura hola diego cuánto tiempo sin verte sí de verdad bueno desde nuestra nuestro encuentro en barcelona que no nos veíamos compartimos un café virtual presencial la verdad es que aquella presentación bueno fue súper súper emocionante y tengo el inmenso placer de decir que yo me llevé la primera firma de diego gonzález segura la primera la primera persona que le firmó este libro y aquí aquí lo tenéis bueno tengo que decir una cosa es la primera literal que he hecho en mi vida pero entendía que este es mi primera novela primera firma y tú estabas ahí la primera pues sí mi primera firma no solamente de este libro sino en general así es que yo tuve el inmenso placer estar allí en el aznac en barcelona y disfrutar de una hora maravillosa en la presentación de este libro nos hemos juntado para hablar pues aunque sea pantalla de por medio de esta maravilla tu primer libro las normas de la locura y menudo libro querido o sea te tengo que dar la enhorabuena es simplemente maravilloso vamos a ver esto es este libro se ambienta en barcelona yo sé que es una ciudad maravillosa pero qué tiene de especial barcelona para que hayas decidido que sea el escenario principal de tu libro bueno elegí barcelona por muchos motivos no solamente porque vivo aquí por supuesto vivo aquí desde hace 26 años vine desde argentina nací en buenos aires me crié en la patagonia estudié allí estudié medicina allí y luego vine aquí jovencito a pues a una ciudad nueva para mí y es una ciudad que me que me abrazó que me que me acogió muy bien disfruto mucho viviendo en barcelona descubriendo rincones de barcelona muchos de estos aparecen en el la en la novela lo que no quiere decir que haya elementos de mis raíces argentinas también en la novela un protagonista es argentino hay referencias a escritores que 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 amo con locura como jorge luis borges o más explícito como cortázar menos explícito están las raíces están ahí pero quería también retratar lo que la ciudad me ha hecho sentir integrándola también como bueno casi un personaje más en la novela y que los los personajes de la novela interactuarán con la ciudad como si fuese un personaje más si además es que cuando vas leyendo pues te vas integrando en esas en esas calles en ese banco donde se sienta laura en todos esos sitios algunos conocidos otros no tanto pero que son preciosos y la verdad es que barcelona es una ciudad digna de ir a verla o sea eso ya desde de primeras yo lo yo lo recomiendo este libro habla sobre personas con diversos trastornos mentales de distintas clases porque te decides a escribir un libro sumamente enrevesado que parece desde el principio bueno ten en cuenta estar que a mí particularmente el tema de los trastornos mentales es algo que me apasiona desde hace mucho tiempo probablemente durante la carrera de medicina o incluso antes de hecho esto es algo que conté en la en la presentación uno de los personajes que aparece unos personajes que más quiero que es laura está basada en una paciente que conocí cuando estudiaba medicina en buenos aires argentina y ha sido una rotación de psiquiatría por un hospital que se llama el hospital borda que es un hospital psiquiátrico aparte es un hospital psiquiátrico de los de antes es uno de estos duros no de visitar y allí en una consulta externa no estaba ingresado llegó una chica que venía a cambiarse su medicación no ajustar su medicación salía de su trabajo venía al hospital y luego olía su trabajo y no tenía nada en particular una chica normal salvo por el hecho de que llevaba mangas largas y pantalón largo en pleno verano que allí en argentinas en enero enero fue ahora mismo y el psiquiatra cuando se marchó nos explicó que ella llevaba su pantalón largo y sus mangas largas porque no soportaba el tacto de las arañas que se imaginaba en su piel y claro esto para mí pues me impactó muchísimo y además como no solamente como estudiante de medicina sino porque empecé a realmente a darme cuenta de la gran diversidad dentro del área mental no del de dentro de la salud y de los trastornos que existe y esto me obsesionó muchísimo durante muchos años de hecho laura tiene un cuento porque me gusta también escribir cuentos tiene un cuento antes de de la novela y luego en esta novela pues se fue generando estos personajes con diferentes trastornos mentales yo creo que con con mucho respeto y con mucho cariño no porque son trastornos los trastornos mentales en general pues es necesario abordarlos con mucha seriedad pero creo que dentro del mundo literario tiene mucho recorrido porque claro no hace falta generar o crear mundos imaginarios mundos no fantásticos o situaciones muy enrevesadas o rocambolescas solamente con con lo que tenemos en la cabeza ya da para escribir pues muchísimo por esto y por muchas cosas es por la que he tocado este tema en concreto además es que el personaje de laura yo me acuerdo cuando lo contaste en la en la presentación yo no había oído de nadie que tuviera este tipo de problema que sintiera esos bichos por decirlo de alguna forma tal vamos a dejarlo en bicho para que nadie más sepa hasta que no lea en el libro cuáles son los que siente el agua así no hacemos spoiler nunca había visto nadie así que pasa que cuando leí el libro llegaba a sentir lo que sentía laura o sea la forma en la que está descrito hace que te metas dentro del personaje de laura eso la verdad es que o sea es maravilloso una una curiosidad cómo te imaginas a la laura de tu libro físicamente porque seguro que diferimos en algo seguro bueno yo me imagino como bueno como intenté describirlo aunque no no le he puesto mucho detalle en la descripción en el libro pero como esa paciente que que conocí en buenos aires una chica joven una chica guapa probablemente no irradiando belleza con esa belleza de la natural que 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 tiene mucha gente más bien tímida retraída no tan extrovertida la imagen que tengo de esa de esa paciente de buenos aires una imagen de una persona pues que te puedes cruzar por la calle en cualquier momento en cualquier lugar y que si no sabes que tiene un trastorno que está luchando con un trastorno con un trastorno que lleva día a día esa carga pues no pasaría por una persona total absolutamente normal y eso es precisamente una de las cosas que quería destacar de la novela porque estas personas sufren estas estos trastornos y estas patologías primero por el trastorno mismo y segundo porque tienen que hacer un esfuerzo enorme para demostrar normalidad al resto de la gente ahí está porque el resto de la gente no no entiende no entendemos me incluyo muchas veces este tipo de cosas la sociedad los rechaza los aparta y entonces estas estas personas terminan pues sufriendo dos veces una por su enfermedad y otra por el rechazo de la sociedad y este constante no juego de intentar mantener la normalidad para que la gente pues no los rechace no no cruzar las líneas no romper las normas es lo que le da el nombre de la novela de hecho normas de la locura habla precisamente de esas normas que estas personas no deben romper porque si no pues la gente se dará cuenta que que no son normales pero no son normales yo creo que como no lo somos ninguno vamos a mirar unos a otros no somos normales ninguno y bueno ahí al final radica el que cada uno seamos únicos y especiales fíjate yo me imaginaba Laura cuando leía el libro no sé por qué una chica con una melenita corta flequillo un gorro de lana no sé por qué la he situado con un gorro de lana y yo pensaba pues no sé la pobre muchacha Saros era no sé gorro de lana su manga larga y con el gorro puesto a todas horas ¿por qué la he visualizado así? no tengo ni idea porque no lo sé no le he quitado el gorro a Laura en todo el libro ay qué gracia no sé no sé por qué te he encontrado una cosa una de las de los descubrimientos que he hecho con esta novela y igual les tentas reír porque igual es algo obvio pero que he hecho no lo había vivido hasta ahora es cómo cada una de las personas pues interpreta o refleja la novela de forma totalmente diferente claro pero no ya solo imaginándose un personaje como me estás comentando sino ya cómo la historia le hace sentir o cómo se conecta o deja de conectar con los personajes o o empatiza o le dan rabia o claro al final la novela llega a cada uno con nuestro bagaje emocional y de conflictos y historias que tenemos entonces entonces la novela refleja cada uno cosas diferentes y se convierte en miles de novelas diferentes esto es algo que para mí me parece alucinante fantástico esas son las mensajas de los libros cada uno que lee un libro todos esos libros que se ven en tu pantalla cada persona que los lee pues vive una aventura totalmente distinta esa es la ventaja que tenemos con los libros sin movernos de casa podemos vivir una aventura maravillosa en ese libro hay tres personajes podríamos decir principales bueno tres no cuatro tenemos a Laura a Julián Alejandro y al inspector pregones ¿cuál es el primero que empezaste a crear? bueno Laura por lo que te comentaba por las zonas subidas ya es la protagonista y es la que un poco mueve la novela mucha parte de la novela está descrita desde su punto de vista aunque no en primera persona pero el narrador se pone en los hombros de ella para para narrar la historia Alejandro y Julián vinieron a continuación de manera muy natural Julián porque ya tenía su su cuento también y me apetecía mucho escribir sobre él me fascina el personaje de Julián también es increíble exacto bueno ya hablaremos del detalle ¿no? pero bueno es algo que a mí me huele a la cabeza pensar en intentar me meter en la piel de ese tipo de personajes es muy difícil y luego Alejandro es la parte más tierna o más retraída y le da este punto a este grupo tan curioso este punto más humano y que al final al principio no quiere entrar pero luego pues es una parte que se complementan mucho los personajes también y cada uno tiene su visión del mundo y su su necesidad de aportar algo diferente o sea que me ha encantado escribirlos todos y Pregones también el que no ha leído la novela es el inspector que se encarga del caso que se mantiene durante toda la trama pero no es un inspector al uso y he intentado huir a propósito del inspector al uso no es porque no me haya gustado porque los inspectores dentro del policial negro del thriller me encantan pero desde Philip Marlowe en adelante pero todos tienen ese mismo patrón de un inspector tipo torturado muy duro pero con un corazón tierno el que puedes empatizar porque se obsesiona mucho con el caso porque le ha pasado antes ha tenido un caso previo que ha ido muy mal y a partir de ahí pues se obsesiona mucho con el caso y vas viendo cómo lo va resolviendo con sus su dureza exterior y todos sus problemas no he querido hacer algo así he querido hacer un inspector pues mucho más cafre más egoísta más que va a la suya trepa que quiere resolver este caso porque le puede dar pues una posibilidad de ascenso y por esto no comparte el caso con el resto con las consecuencias que puede llegar a tener todo esto bueno un inspector diferente más cercano más normal más normal al final ¿no? pero tiene otra cosa más Pregones y es que refleja un poco el rechazo de la sociedad para estos protagonistas con sus trastornos mentales Pregones encarna mucho más de lo que es el solo el investigador el detectivo encarna la actitud de la sociedad el rechazo hacia estas personas por eso me gusta mucho el personaje de Pregones también lo quiero mucho con todos sus efectos y todas sus virtudes lo quiero a todos bueno yo creo que a todos o sea cada uno de esos personajes que has creado tienen ese ese cachito dentro dentro de ti tú eres como eres un médico de profesión te han servido tus conocimientos en medicina para ser más específico con cada trastorno porque hemos hablado del de Laura pero bueno también tenemos el de el de Julián ese envejecimiento prematuro que o sea yo yo lo pensaba y decía debe ser como esto que sale como cuando la película de Benjamin Button pero al revés o sea era como que no lograba situarlo te ha servido todo eso que conoces para ahora ser más específico y que lo podamos entender bueno claro la medicina aquí me ha ayudado muchísimo para poder meterme dentro de la de las patologías de cada uno y poder describirlos los tratamientos que toman las reacciones adversas que tienen los tratamientos psiquiátricos el acompañamiento psicológico bueno todo esto que que es el mundo del día a día de de las personas con con trastornos mentales pero también he tirado muchísimo de un poco de creatividad porque claro los estos trastornos son un poco extremos muy poco frecuentes y entonces claro me tengo que imaginar lo que sería estar dentro de una cabeza de una persona como Julián que tiene hipertimesia que es un trastorno que hace que que no pueda olvidar nada de lo que vive lo que registra su cerebro nada en absoluto y esto es horrible horrible sincias nefastas alguien que pueda decir bueno me encantaría tener una memoria prodigiosa para no lo sé si sería tan buena idea no poder olvidar nada nada es nada disgustos traumas desamores rabietas conflictos todo guardado dentro de la cabeza sin poder olvidarlo comporta para en el caso de Julián más una maldición que una bendición y si todo esto le trae también consecuencias físicas que le hacen que tenga un envejecimiento prematuro pues pues aún más aún menos menos una bendición y más una maldición una maldición lo digo porque él mismo se refiere a lo que a su condición como una maldición eso es ya una una curiosidad a ver yo sé que este libro evidentemente no está escrito a mano está escrito con un ordenador pero tienes letra de la que llaman de médico tu letra de a mano bueno lo puedes ver en la primera página con mi dedicatoria tengo letra horrorosa de hecho no puedo no soy capaz de esta es la letra pero o sea se entiende o sea la podéis ver que se entiende y me he esmerado porque es un recuerdo entiende se entiende pero si tengo por aquí algunos apuntes no no soy capaz de leer entender lo que he escrito al día siguiente no soy horroroso en ese sentido muy mal debería porque a mí me gusta mucho la gente que tiene una letra bonita una caligrafía así muy cuidada tendría que hacer algún tipo de de curso de caligrafía un día tenga más tiempo con otra vida porque es algo que realmente admiro en la gente admiro en mi hija por ejemplo que hace lettering bueno eso eso ya es un paso muy grande muy grande me quedo mirando pues ay hija mía que que bonito pues esto no es no está dentro de mis de mis virtudes ni mucho menos tengo otras préstalo eso te iba a decir hay otras otras muchas muchas que tienes entonces si te propusieran adaptar este libro para una serie o para una película ¿has pensado en quién te gustaría que interpretara por ejemplo el personaje de Laura? ¿qué actriz te gustaría? pues no lo sé no lo sé primero porque no lo he pensado y me encantaría sería algo que desde ya afirmo oye ¿sabes? porque sería muy guay pero no lo sé porque es un personaje es un personaje muy especial en el sentido que debería transmitir pues sin palabras esta angustia de vivir ocultando un secreto delante de la gente que es su 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 trastorno para que no la para que no la parten y no la no la segreguen y no sé quién podría hacer este papel la verdad va a ver tenemos pues muchísima gente con muchísimo talento pero claro al final pues cuando uno se imagina ¿qué cara tendría Laura? ¿quién podría hacer este papel? no lo sé no lo sé la verdad pues fíjate ya porque tu compañero de editorial Juan Gómez Jurado ya te la ha quitado para Reina Roja sino Vicky Luengo sería la Laura perfecta bueno pues mira así que así es que si nos quiere prestar Antonia Scott es maravillosa o sea Vicky Luengo sería la Laura perfecta lo lanzamos ahí por si este tipo de papeles a mí particularmente los vería como un gran desafío a nivel de interpretación dejando por sentado de interpretación nada en absoluto pero claro ves algunos personajes de algunas novelas que me han gustado mucho y que te dejan un poco un mal sabor de boca no sabor algo de decepción porque claro el personaje cuando te ha gustado realmente un personaje en un libro una novela claro te has metido en su piel y has disfrutado y has sufrido con él entonces luego claro esperas que ese actor pues esté a la altura de esa idea que tienes lo que comentabas antes de la idea mental que te haces del personaje me pasó hace poco con una película que no vi hasta hace muy poquito que es Perdida de la novela de Gillian Flynn que me encantó la película está bien no es que no esté mal pero es una de las muchas películas que probablemente no están a la altura de la novela original probablemente por esto porque uno tiene una idea de los personajes eso es y que sobre todo si te lees el libro antes si no te lees el libro vas con una expectativa pero si te has leído el libro antes tienes una expectativa probablemente muy alta que trasladas a los actores que por ellos están haciendo pues un papel de interpretación claro pero que sí 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 bueno todo esto es más de lo que hablábamos antes cómo nos impactan las novelas y cómo pues disfrutamos o sufrimos con ellas y cómo nos acompañan durante un momento de nuestra vida y y luego pues cómo las las recreamos ¿no? en la mente esto es lo fantástico de la literatura al final del día por eso es que al final un libro es un viaje tan sumamente maravilloso que cada uno lo vivimos de una forma distinta y eso es yo creo que lo mejor de todo tú también escribes en tu blog el espacio entre latidos un blog vamos si alguien no lo conoce yo le invito a que lo a que lo haga ¿cuándo comenzó tu faceta de escritor? ¿cuándo comenzaste con este blog y decidiste dar el salto a esta novela? con este blog empecé en el en el en el 2019 2018 2019 es que la pandemia más o menos esto de los años antes y después de la pandemia pero bueno pero yo escribí desde siempre desde que tengo memoria desde que era pequeño me dediqué a escribir pequeños cuentos y he ganado un concurso literario en Argentina y es algo que me apasionó porque me apasiona leer mucho ¿no? yo soy una una persona también ávida de de la lectura también desde muy pequeñito cualquier cosa que me caiga en las manos lo leía me hace pero además sin ningún tipo de criterio ni de filtro mi padre me dejaba su biblioteca y no no me orientaba en nada y cogía pues lo que caía y y este amor también por la literatura desde muy pequeñito como lector también se tradujo como escritor pero siempre en torno a los cuentos siempre fui más cuentista cuentista sí de escribir cuentos cuentista que escribe cuentos más del estilo salvando las distancias por supuesto porque no me quiero comparar pues como ya lo he comentado antes como Borges o Cortázar ¿no? este este tipo de cuentos y y en el espacio entre latidos empecé a publicar este tipo de cuentos alguna reflexión alguna algún ensayo corto pero principalmente cuentos ¿no? y todos los cuentos también tienen una parte muy de corte psicológico también pongo mucho foco en este aspecto en cosas que también he ido descubriendo a lo largo de los años ¿no? de de conocimiento personal y de y de trastornos o patologías bueno mucho de la novela ya estaba escrito en los cuentos es así y probablemente novelas que puedan llegar a venir también en el futuro en el futuro nos traerá este 2024 2024 una nueva novela yo no paro de escribir lo sé lo sé lo sé es me me siento incómodo si no escribo o sea que estoy continuamente escribiendo y cuando no escribo pienso en lo que voy a escribir y me encantaría mucho de todo esto no está en mis manos por supuesto claro claro lo sé lo sé me encantaría poder continuar la historia de de los personajes las normas de la locura porque vale la pena que sigan viviendo historias no es porque sean mis personajes y los quiero mucho sino porque también dan juego literario para nuevas historias y también para otras historias con otros personajes no estoy diciendo de emoción específica Augusta lo sé lo sé lo sé pero yo era por si por si acaso colaba lo intento pero no es un mensaje subliminal el hecho de que nunca para de escribir o sea que lo sé cosas nada los relatos que hay en tu en tu blog el último me parece que es de primeros de enero si no recuerdo mal del 5 me parece que es si no no me olvido son la antesala o algo que pueda ver por dónde va a ir quizás una futura próxima novela los cuentos son un buen germen para para poder desarrollar luego una idea posterior sí que es verdad que una un cuento y una novela son cosas diferentes claro claro una novela no es un cuento largo y un cuento no es una novela corta diferentes lenguajes tienen diferentes técnicas un cuento esto lo comentó ese cortácer no es mío pero él explicaba que un cuento es como una esfera cerrada que tiene que tener un principio y un fin y cada palabra cuenta en cambio una novela pues es como un árbol que va creciendo que se va ramificando y que una historia puede bifurcarse en otras y que necesitan técnicas diferentes pero igualmente un cuento puede ser el tema para generar una novela de hecho el personaje de Julián con esta hipertimecia está basado en un cuento que había escrito y antes está basado también en un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Funes el memorioso no sé no sea una copia sino que es está inspirado inspirado o sea los escritores pues que más quiero y el origen de una novela puede ser por ejemplo este cuento en donde un personaje o una un trastorno o una patología te impacta tanto que dices bueno o una situación dices bueno por aquí puede ir una trama va a ser claro crear una trama de una novela no tiene nada que ver con pensar un cuento claro un cuento tiene que ser como un golpe un cuento es una sacudida una historia muy corta muy concentrada en donde el desarrollo de los personajes no es tan importante como la historia que se cuenta en la novela es exactamente al revés el personaje el desarrollo de los personajes su arco a través del tiempo es también lo que le da un poco el sentido a la novela junto con la trama son cosas diferentes pero sí un cuento puede ser el germen de una novela y de hecho hay varios cuentos en la en el blog El Espacio entre latidos que que bien merecen una una novela hay muchos muchos que a tu editora seguro que le encantaría leerlo seguro que a Clara le encantaría leerse otros cuantos así como este que eso vamos y para los que los que lean este libro lo voy a enseñar rápido para que no haya la tentación de que nadie lo pueda escanear tú sabes lo que voy a enseñar tiene algo que es una un código QR con una playlist muy especial ahí lo vamos a dejar o sea me refiero no vamos a contar más de esto porque no que lo comentes porque mucha gente lo descubre al final del libro claro y hay una parte dentro de la novela en donde se escucha esta playlist y lo guay sería que lo tengas a mano justo mientras estás leyendo para tener esta una experiencia más inmersiva para ponerse en situación la verdad es que bueno yo lo descubrí por una publicación ¿sabes? que hiciste en Instagram al final del libro yo dije al final del libro ¿qué hay? y cuando recibí lo abrí y dije ah pues yo sé lo que hay no dije más y ahí lo dije pero vamos el libro 100% recomendable ¿cuándo te vemos por Madrid Diego? ¿cuándo vuelves a Madrid? se casas hasta hace poco pero más liado que todas las cosas ¿cuándo vuelves? pronto en la feria del libro de Madrid pero todavía queda un poco de tiempo para esto bueno antes porque bueno porque imagínate afortunadamente que ha que ha leído la novela que le ha gustado y me gustaría conoceros personalmente ¿no? conozco con muchos por las redes y y recibo un montón de mensajes de afecto que a mí me gustan mucho además ver que una novela pues o una historia que he creado pues está impactando en la gente pero no hay nada como conocerlos en persona además la feria la feria del libro de Madrid es increíble o sea no es que en Barcelona pero la de Madrid o sea es enorme es muy grande ¿estabas firmando también en San Jordi? sí en San Jordi también estaremos bueno es una cita obligada en en Barcelona es un día muy bonito es un día de literatura de rosas es el el San Valentín de de Barcelona para entender por supuesto aquí no puedo faltar bueno Diego pues ya sabes yo te espero por Madrid sé que vas a venir a la feria del libro me encantaría poder haber ido a Barcelona de nuevo a verte a San Jordi este libro espero que te siga dando muchas muchas alegrías las normas de la locura si alguien no lo conoce de verdad ya verás que yo lo sigo poniendo en redes no sé es de esos es de esos libros que te enganchan desde el principio si tú tuvieras que decirle a alguien así simplemente ¿por qué se lo recomendarías? ¿por qué sería? bueno mira por un motivo muy muy especial y es porque es un thriller un thriller psicológico y por esto ya los que les gustan los libros psicológicos pues lo van a disfrutar lo van a hacer bien mucho pero además trata de gente que tiene problemas que les cuesta integrarse que son bueno bichos raros como yo muchas veces me he sentido un bicho raro y he intentado reflejar esa 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 dificultad que tenemos muchos de nosotros encajar en una sociedad que muchas veces no nos entiende entonces para los que les gusta el thriller psicológico lo van a disfrutar y para los que les gusta el thriller psicológico y además son un poco bichos raros como yo pues probablemente lo van a disfrutar mucho más además ojalá le lanzamos desde aquí a la gente de Penguin haya una presentación de este libro en Madrid ¿por qué no? me encantaría oye ya que allí en Barcelona fueron tan sumamente majos nos dejaron en esa sala tan preciosa bueno pues por qué no aquí también tenemos nuestro afna encallado por ejemplo que es lo más céntrico y seguro que les encantaría hacer la presentación de este libro les etiquetaremos pues si acaso no se han enterado todavía así por lo menos Diego sabes que tienes un café conmigo en persona sí 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 bueno he disfrutado mucho de este café virtual bueno en persona siempre es mejor hombre el café sabe sabe mejor en persona y que nos volvamos a ver ya sabes como muy tarde espero que sea en la feria del libro ¿de acuerdo? de acuerdo Esther un abrazo nos seguimos viendo chao un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.